La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días En esta casa lo acunó la vieja, lo enamoró una novia La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Inclusive mucho antes de aprender a hablar Después se largó por las veredas siguiendo un organito ¡El organito, chicas! ¡El organito! Y así, con el organito, entró en las casas, en los talleres Estando acá y como no podía ser de otra manera Cuando el tango aprendió a hablar Cuando el tango tuvo letra Habló de la mujer Flora Gobi era una de las figuras más representativas del tango Allá a principios de siglo, siglo XX En el año 1905 Ella graba en disco el tango La Morocha Y aunque en este tango la mujer se presenta Hablando en primera persona Letra y música fueron el resultado De una apuesta Y el metejón de un hombre Parece ser que Enrique Saborido estaba más que entusiasmado Con una tal Lola Candales Una bailarina uruguaya Un grupo de amigos Al ver que el hombre Moría de amor por esta mujer Le apostaron a que no podría componerle un tango a ella Hecha la apuesta A las 5 de la mañana Enrique Saborido se sentó frente al piano Y al cabo de una hora y media Tenía compuesta la pieza musical Un ángel Villoldo Bastante mal dormido A las 10 de la mañana Terminó la letra Nacía el tango La Morocha La Morocha cantó el tango Saborido ganó la apuesta Lo que no sabemos Dado que se trataba de un caballero Es si el autor Consiguió el corazón De su musa O no El tango conoció a la mujer Y desde entonces Conformaron una pareja Las minas fueron razón de ser Musa Y excusa del tango Claro que como en todas las parejas Tuvieron momentos buenos Y otros No tanto Desde aquella Morocha Que guardaba fielmente El cariño para su dueño Hasta hoy La imagen de la mujer Y el tango Pasaron por muchas Muchas vicisitudes Once años después De aquel tango La imagen de la mujer Ya no volvería a ser La de la Chinita fiel En 1916 Samuel Castriota Y Pascual Contursi Componen el tango Mi noche triste Y la mujer se convierte en esa Que abandona al hombre Y le rompe el corazón Percanta Que me amuraste En lo mejor de mi vida Dejándome el alma herida Y espinas En el corazón Sabiendo que te quería Que vos eras mi alegría Y mi sueño abrazador Para mí Ya no hay consuelo Y por eso me encurdelo Olvidarme de tu amor O las mujeres que eligieron Una vida difícil La mala vida Las mujeres de cabaret Por ejemplo Margot Ya no sos Mi Margarita Ahora te llaman Margot O mi Longuita maestro Y darías toda tu alma Por vestirte de percal O la rubia Mireya Maestro Aquella que encandilaba A los muchachos de antes ¿Te acordás hermano? Que tiempos aquellos Hacia 1940 Las protagonistas del tango Tienen nombre propio María Mimi Pinzón Malena Inspirado en la gran Nelly Omar Nombres y seudónimos De las villanas Que destrozan a los hombres Y su amor Aunque si vamos a ser honestos No siempre las mujeres Son las culpables De esos desencuentros Muchas veces es el hombre El que abandona El que malogra A la que era buena Y después tiene que vivir Con el remordimiento Con ese amor Clavado Como una maldición Como por ejemplo Le sucedió a José María Contursi Quien escribió Quien escribió El tango Grisel Grisel José María Contursi Y Grisel Tuvieron un romance Pero el hombre Era casado Parece que cuando todo comenzó Se trataba solo De una aventura Pero contra todos Los pronósticos El hombre Se enamoró El caso es que Atormentado Y lleno de remordimiento José María Contursi Se inspiró Y le dedicó Algunos tangos A Grisel En esta tarde gris Toda mi vida Mi tango triste Y el tango más famoso De todos esos Grisel No te olvides de mí De tú Grisel Grisel Me dijiste al besar El Cristo aquel Y hoy que vivo enloquecido Porque no te olvidé Ni te acuerdas de mí Grisel 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 siguió con su vida Se casó Tuvo una hija Pero la cuestión es que Más allá de todos los reproches Tangueros de su amado Ella tampoco Tampoco nunca pudo ya olvidarlo Años más tarde Con Turci ya enfermo Buscó a su musa Y finalmente la encontró Como en las mejores historias De amor Grisel y José María Contursi Se casaron por iglesia En Capilla del Monte Córdoba El mismo lugar Donde se habían conocido Veinticinco años antes Poco antes de morir José María Contursi Escribiría Otra vez Grisel Algunas historias de tango Terminan bien No todas No todas No tome más, don Carlos Déjeme Estas cosas se olvidan con un buen tramo Créame, no vale la pena Yo sé lo que le digo ¿Usted sabe lo que era esa mujer para mí? Pero me extraña, maestro Si usted las tiene a todas Ya terminó, amigo Ella y todas las mujeres Todas son iguales Y yo hago mal en afligirme Mujeres amadas Despreciadas Recordadas a veces con amor Y otras veces Quizás con rencor Pero Inolvidables Siempre presentes Siempre inspiradoras Siempre musas Todas Todas menos una 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 El tango Ya desde sus inicios el tango nos contó acerca de su madre Gracias Y como no podía ser de otra manera en el tango madre se escribe con mayúsculas abnegada, fiel y sobre todo incondicional Incondicional Para ella no hay nada imperdonable En definitiva lo que se dice una santa a la que a falta de plegarias le dedicaron tangos por y para ella todas las canciones ella es la del amor más sublime y santo en aquel tango madre En la pieza de José Betinotti famosísima en la voz de Hugo del Carril aquel tango titulado pobre mi madre querida el que dice cuantos disgustos le daba o la de Consejo de Oro que se quebraba la espalda lavando ropa ajena acá en el piletón la vieja puta viejos son los trapos Vuelvo vencido a la casita de mis viejos cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria los 20 abril los 20 abriles me llevaron lejos locuras juveniles la falta de consejo hay en la casa un hondo y cruel silencio uraño y al golpear como un extraño me recibe el viejo criado habré cambiado totalmente que el anciano por la voz tan solo me reconoció me reconoció con el maestro Marcelo Macri entonces muchas gracias no lo puedo creer tantas ganas de verte igualmente y de preguntarte vamos a sentarnos tantas cosas dale tantas cosas porque estábamos pregúntalo que quieres estábamos hablando de la viejita de la mujer en el mundo del tango esa pobre mi madre querida cuánto le gusta le he dado por ejemplo la casita de mis viejos que vuelve vencido por ejemplo y hablando de mujeres y apareces vos y realmente siempre tuve muchas ganas de preguntarte muchas cosas acerca de una cantante como vos tan representativa de esta época y en el difícil mundo del tango en el mundo machista del tango yo siempre digo que el mundo machista es el mundo edípico creo que ahí está claro que los machistas más acérrimos digamos o más más personajes ¿no? son los más edípicos los que más sobredimensionan a la mujer porque bueno vienen de sobredimensionar a su madre ¿no? entonces es muy difícil contra la madre o a paralelo a la madre digamos ¿no? precisamente esta oda que estamos viendo claro en esta parte de la historia del tango exacto donde la mujer está ahí intocable y sublime yo creo que siempre estuvo ahí la mujer para el varón por eso digo que en realidad es como una especie de disfraz del gran edípico que cuando cuando la tiene que matar a la mujer afuera es porque no la puede matar adentro y en verdad tiene todo que ver con esa madre sobredimensionada que te decía antes que es inigualable ¿no? desde Enrique Santo Dicépolo para acá realmente se le ha escrito mucho a la madre yo te quería preguntar algunas cosas interesantes como por ejemplo cómo era tu vida siendo una mujer en el mundo del tango cómo era por ejemplo tu vida antes de ser esta cantante profesional que sos cómo era un poco tu mundo antes de dedicarte a los escenarios por completo bueno mi mundo era un mundo en principio era un mundo en donde yo estaba casada con un jugador de tenis internacional por lo tanto nada que ver por lo tanto viajaba muchísimo por todo el mundo Roland Garros etcétera bueno un montón de lugares y vivía medio así como bueno como viajera y como la mujer de lo cual a mí me resultaba absolutamente cómodo no lo voy a negar o sea este yo no es que soy una mujer independiente porque digamos no me banco la dominación o la no, no, no no tenía nada que ver con el tango además en mi casa de chica mi papá escuchaba jazz blues y algún tango que se escuchaba en la casa de mi tío ¿no? al lado mi abuelo folclore y bueno me enseñaba folclore con la guitarra y mi mamá era en los 60 escucha de Edith Piaf de Jacques Brel de boleros de música clásica o sea que nada este yo el tango lo busco yo por esa sensación de orfandad que tengo del rock entonces ahí alquilo la película sur lo veo al polaco y me acuerdo que dije se me armó como una cosa rara en la cabeza y en el cuerpo tanto como cuando escuché a los beatles muy chiquitita así como una cosa medio orgánica también y dije cuando lo veo al polaco en sur dije uy esto es rock and roll en realidad claro es una es una metáfora de alguna manera ¿no? pero este yo sentía que ese hombre me estaba contando algo que nadie me había contado bien ¿no? más allá de las diferencias o de las orillas diferentes que transcurrían entre tango y rock y bueno este en ese mundo en el que ingresaste ¿no? un poco a partir de haberlo admirado al polaco y eso y él me lo contó y él te contó la historia y me obligó él me dijo vos tenés que cantar tangos y cuando yo cantaba algún rock con Fito que él estaba por ahí decía tenés que cantar tangos y bueno y yo le decía sí 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 yo voy a cantar tangos y bueno no se equivocó por ahí bueno obviamente uno canta este en otros lugares por ahí me echas alguna cosa que tiene que ver con lo urbano que es mi ciudad y también mi generación pero siempre con este con barcelo que hace unos arreglos maravillosos de tumbas de la gloria ponele y fuelle y guitarra criolla pero siempre en ritmo de tango sí la madre la santa madre era un tema recurrente en el tango de aquellos años claro que la madre como dios manda porque la otra la madre soltera a diferencia de hoy en aquellos años era un tema tabú que paradoja que la madre más adorada del tango Berta Gardés la madre del zorzal criollo haya sido madre soltera Berta Gardés Berta Gardés era casi una obsesión de su hijo Carlos él la menciona en los reportajes le escribe cada vez que viaja y hasta redacta un testamento declarándola su heredera universal si él llegara a morir antes que ella terrible presagio y la pobre viejita lo sobrevivió para mí mi hijo no ha muerto siempre lo espero como siempre lo he esperado y me parece siempre que le voy a llevar su matecito a la cama siempre como hacía antes para despertarlo en 1936 un año después de la muerte del gran Carlos Gardel Antonio Napoli y Agustín Magaldi le dedican un tango a las madres solteras y lo titulan levanta la frente quizás porque las madres solteras eran un poco así como la costurerita de los versos de Carriego aquella costurerita que dio el mal paso bien entrado ya el siglo XX las mujeres no tenían muchas opciones o bien se casaban y se dedicaban con devoción al cuidado del hogar de los niños o bien quedaban tristes y solteronas o bien daban ese mal paso y rodaban hacia el vicio y la perdición para terminar en el cabaret como estercita a la que hoy llaman milonguita flor de noche y cabaret agarrate Catalina que vamos a galopear y si con estas mujeres había que agarrarse y galopear porque de todas las minas esas las que invitan a media luz las que bailan son las que más le gustan al tango doce veinticuatro telefonea sin temor te tardete con masitas de noche tango y amor los domingos te danzantes los lunes desolación hay de todo en la casita almohadones y divanes como en botica coco alfombras que no hacen ruido y mesa puesta el amor y todo a media luz es un brujo el amor a media luz los besos a media luz los dos y todo a media luz crepúsculo interior que suave terciopelo la media luz de amor el olor para hablar de tango para entender lo que significa la mujer en el tango simplemente hay que seguir sus huellas dice el mito que en los comienzos el tango se bailaba solo entre hombres en realidad lo que sucedía era que los muchachos aprendían pasos de baile con algún milonguero algún maestro ocasional pasos de baile que después estrenaban en el cabaret veinte años después las chicas, las mujeres iban a los clubes de barrio practicaban con sus amigas con sus hermanas pero bailaban con los muchachos eso sí siempre bajo la atenta mirada de la chaperona y había que vigilar quién era el muchacho de qué charlaban qué intenciones tenía ese muchacho imagínese no era para menos tres minutos una pareja abrazada durante tres minutos aquello estaba en el límite del decoro o según se lo mirara en el borde del escándalo el tango había crecido durante la primera mitad del siglo saludablemente pero a mediados de los años 50 eso cambió en todo el mundo irrumpe un fenómeno nuevo el rock and roll los jóvenes tienen una nueva cultura tiene su música sus películas sus ropas con la caída de Perón en el año 55 se desnacionaliza la industria la industria cultural también en los clubes de barrio se escuchan otras músicas o en el mejor de los casos tango grabado un barrio plateado por la luna rumor de milonga de todas sus oportunas hay un huello que resonda acortada a mi tonga acortada a mi tonga acortada a mi tonga ya nada era lo mismo el tango se estaba muriendo y durante la década del 60 las dictaduras militares le dieron al tango el tiro de gracia el tango el tango aletargado y recluido durante buena parte de la década del 60 y del 70 resurgió con mucha fuerza a partir de 1983 con el espectáculo tango argentino un espectáculo musical un musical tanguero con muchas de las grandes estrellas del momento fue estrenado en París y reestrenado en Broadway con un éxito sensacional a partir de este hecho y durante la década del 80 el tango fue sinónimo de danza volvieron las milongas y el tango volvió a la calle durante las décadas del 40 y del 50 las bailarinas eran anónimas las pocas que eran conocidas generalmente era porque conformaban un binomio con su bailarín Pirulazo y Elvira Tim y Sarita Gloria y Eduardo Juan Carlos Copes y María Nieves un párrafo aparte se lo lleva Carmencita Calderón quien nos dejó hace poco luego de haber cumplido algo más de 100 años ahí está John gracias mi amigo gracias mi amigo no lo puedo creer púntate no lo puedo creer Mora Godoy un café dale te invito yo vamos entonces si bien tuve la oportunidad de verte bailar es realmente una sorpresa encontrarte aquí en la calle me gustaría un poco que nos cuentes acerca de cómo te acercaste al tango cómo es tu trayectoria siempre tuve esa idea de querer saber cómo te habías acercado al tango cómo te llegó cómo empezó toda esta historia la verdad que cuando iba al Colón y estudiaba la carrera ahí siempre me gustó el tango escuchaba Piazzolla pero bailaba como bailarina clásica y cuando terminé la escuela de Colón decidí estudiar ciencias políticas entré en una compañía de jazz de danza jazz y a la vez estudiaba tango pero no fue ahí donde empecé si bien estudiaba yo creo que después de entrar a tango por dos a la compañía que fue al toque que estaba bailando de recorrer el mundo con ellos bueno, fue que me metí de lleno que me apasioné con el tango y que sentí también que había mucho para hacer abrí mi escuela en 1998 la primera escuela de tango integral precursora también allí después, bueno el 2002 fue un año bisagra para mí porque yo creo tanguera multipremiado un espectáculo que dio la vuelta al mundo a la vez armo mi propia compañía que lleva mi nombre y fíjate que del 2002 al 2012 se cumplieron 10 años de la compañía y los festejé de tours sin interrumpidos además sin parar y los festejé en China en el teatro, en el Art Performance Center de Shanghai este año ¿cómo ves hoy el rol que cumplimos los varones en el tango? yo me siento un poco precursora en algo que puede tener que ver con este cambio y es que cuando yo empecé a bailar me decían tan piba, mirá que si te peleás con el compañero de baile no bailás más, fuiste me acuerdo iba a las milongas y me repetían eso y la verdad es que dejé de bailar con muchísimos compañeros de baile por X razones, diferentes razones sin embargo persisto subsistí a esa frase subsistí también a mucho machismo al machismo del tango el histórico machismo del tango sí, pero yo creo que también tiene que ver con la personalidad con la perseverancia bueno, hoy te puedo ir a ser una empresa también que contrato distintos bailarines no solamente los que bailan conmigo sino los que bailan en mi compañía pero creo que formé parte de esto de decirle a las chicas chicas, no acepten condiciones que por ahí no están bien porque me parece que así como el hombre puede elegir la mujer también puede elegir tiene que ser equitativo se da también en las milongas ahora están bailando nuevamente las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres yo no fui todavía a la Marshall como dicen o a las milongas gays no he ido es más, no voy mucho a una milonga voy muy poco porque me la paso trabajando tengo una hija chiquita también me la paso viajando entonces bueno, no tengo mucho tiempo y a veces cuando voy lo disfruto muchísimo pero bueno, no suelo ir siempre y también algunas frases que me quedaron retumbando no siempre tengo ganas de estar en la noche tanguera la verdad que fue maravilloso encontrarte acá que bueno maravilloso encontrarte perdón, ¿qué vas a hacer? no, nada, te invité el café que te dije no, no, ¿te acordás que quedamos? ¿en qué? las cosas cambiaron te invitaba yo las mujeres marcan el paso eligen a sus acompañantes en el baile y pagan el café aquello de que la mujer lleva la batuta en realidad no es nada nuevo habían algunas que la tenían literalmente hablando y eran cosas serias a partir de la década del 20 y hasta entrados los años 40 en los cafés de la calle corrientes y en los clubes de barrio se presentaban las orquestas de señoritas ellas tocaban bandoneón, piano, flauta, violín y podían hacerlo durante muchas horas casi sin descanso también estaban las vitroleras mujeres mujeres especie de disc jockey de la época que se acercaban a los cafés con su pila de discos de pastas y un fonógrafo y pasaban la música mientras los parroquianos muchas veces les miraban las piernas ellas eran casi todas anónimas a excepción de una Paquita Bernardo la purreta de Villacrespo que ya en la década del 10 tocaba el bandoneón y tenía su propia formación, su propia orquesta con un jovencísimo Osvaldo Pugliese como pianista también era compositora compuso algunos tangos y eran buenos, tanto que dos de ellos se los grabó Carlos Gardel después las mujeres desaparecieron de la escena con sus instrumentos de repente ya no había mujeres bandoneonistas ni violinistas destacadas y las pocas orquestas de señorita que había se fumaron como si se las hubiera tragado la tierra pero ellas son como el tango cuando parecía que ya no habría músicos mujeres ellas volvieron con sus violines sus fuelles, sus pianos una de las agrupaciones principales pioneras en este regreso del tango de finales del siglo XX fue la agrupación del conjunto las tangueras ellas existieron entre 1990 y el año 2000 recreando el tango argentino acá en nuestro país y por el mundo hoy por hoy existen cientos de mujeres músicos a lo ancho y a lo largo del país atreviéndose a leer al tango acercándose al tango con sus instrumentos típicos inclusive muchas de ellas se atreven a hacer arreglos a componer a hacer su propia música podríamos hablar de Sonia Pozzetti en el piano Erika Di Salvo en el violín y también podríamos hablar simplemente por citar un ejemplo podríamos hablar de las del abasto Tango tan gorrante que tenés el alma de un cachetazo el alma de un cachetazo que vas llevando un hachazo en la frente y lo escondés de la cabeza a los pies vestido de luto entero sos un símbolo calero que vas taconiendo fuerte sos la risa y sos la muerte vestida de mi longuero por vos se fue mi longuita de chiclana pa' corriente de chiclana pa' corriente si por vos amargamente lloró lloró tu pobre viejita por tu culpa Carmencita quedó chapaleando barro por vos el zurdo navarro se hizo un viaje hasta la tierra y por vos mi viola encierra un contrapunto bizarro Tango lindo que se estila en un bandola insinuante en un bandola insinuante y que sale agonizante cuando se baila transpira tango tango sos como una tira de prepotencia y de mal sos lágrima y delantal sos farolito de esquina y sos tristeza de mina que se clava en un puñal y se va esta mironga de Enrique Caricamo y Rosita Quiroga apología tanguera por las de la Basta en los años que van entre 1920 y 1935 aparece la figura de la cancionista el equivalente femenino al cantor de tangos ellas interpretan material compuesto especialmente para ellas acompañadas con una guitarra o una orquesta una de las más importantes tal vez por ser la primera podemos decir que es Rosita Quiroga las mujeres en el tango así como en la vida fueron ganando espacios con la prepotencia de su talento nuestras enormes mujeres del tango esta estación de subte tiene dibujos de Alfredo Zabat y está dedicada a Azucena Maizani la Ñata Gauche una de las primeras intérpretes en presentar pelea en el ambiente machista del tango era la reina pero ya se vislumbraba la sucesión comenzaban a surgir tres nombres tres figuras que van a ser muy importantes en la historia del tango ellas Libertad Lamarque Tita Merelo y Mercedes Simone figuras emblemáticas de un fenómeno que no cesa las mujeres en el mundo del tango minas de armas llevar las penas a rodar en las últimas décadas el tango ha crecido con el predominio de las mujeres hoy por hoy frente a los micrófonos y en los diversos escenarios me atrevo a decir que muchas veces hay más faldas que pantalones y todo se lo debemos a ellas Libertad Lamarque la novia de América comenzó su carrera siendo muy joven y enseguida se hizo famosa al grabar su primer disco en 1926 para la Víctor luego se proyectó internacionalmente protagonizando 20 películas aquí en Argentina y más de 40 en México a partir de la década del 50 Tita Merelo se convierte en un ícono del porteñismo canta con desenfado interpreta tangos reos y filma películas muy exitosas a partir de la década del 50 filmó entre otras Los Isleros Mercado de Abasto La Morocha Guacho La Madre María Morir en su ley El Andador y hasta 1954 grabó discos famosos de los que podemos citar algunos tangos como llamarada pasional compuesto por ella misma a Ravalera y por supuesto su carta de presentación Se dice de mí Se dice de mí Se dice que soy fiera que camino a lo malevo que soy chueca y que me muevo con un aire, compadrón que parezco neguillamo mi nariz es puntiaguda la figura no me ayuda y mi boca es un buzón si charlo con Luis, con Pedro, con Juan hablando de mí los hombres están critican si ya la línea perdí se fijan si voy si vengo o si fui se dicen muchas cosas mas si el bulto no interesa por qué pierden la cabeza por qué pierden la cabeza ocupándose de mí eran mujeres que daban que hablar libertad Lamarck por ejemplo a quien el mito le atribuye haberle dado una cachetada a una jovencísima colega María Eva Duarte luego Evita o la misma Tita Merello que vivió un tórrido romance con el actor Luis Sandrini hasta que este decidió seguir su vida junto a Malvina Pastorino mas la fealdad que Dios me dio mucha mujer me la envidió y no dirán que me engrupí porque modesta siempre fui yo soy así hay un periodo en la década del 50 en el que aparecen nuevas figuras femeninas por citar un ejemplo podemos decir la uruguaya Nina Miranda pero el tango comienza a languidecer y con el tango comienzan a languidecer también sus mujeres entre la década del 60 y del 80 aparecen nuevas cantantes ya no se llaman cancionistas y entre ellas podemos citar a las más destacadas como Susana Rinaldi que encarna una poesía nueva comprometida militante Susi Leiva Virginia Luque Rosana Falasca entre muchas otras el tango resiste los embates de la música extranjera y de las dictaduras nacionales atrincherado en pequeños reductos y desde la televisión afuera es noche y llueve tanto ven a mi lado me dijiste hoy tu palabra es como un manco un manco bravo de amistad tu copa es esta y la llenaste me damos junto de tu amigo dijiste mientras levantaste tu final copa de champán desde las pantallas de los televisores y a principios de la década del 70 aparece una joven cantante una nueva voz María Graña para muchos la voz más importante de los últimos 30 años hoy hay nuevas cantantes de tango que componen sus letras y que también hacen honor a los clásicos a diferencia de los hombres en líneas generales las mujeres no cantan con grandes orquíes pero se la bancan cantando con un instrumento con dos a capela o con un contrabajo simplemente yo soy la morocha la más agraciada la más renombrada de esta población soy la que al paisano muy de madrugada muy de madrugada brinda un cimarrón soy la morocha argentina la que no siente pesares que alegre pasa la vida con sus cantares soy la gentil compañera del noble gaucho porteño que bien conserva el cariño para su dueño yo soy la morocha de mirar ardiente la que en su alma siente gran fuego de amor soy la que al creollito más noble y valiente más noble y valiente ama con ardor soy la morocha argentina la que no siente pesares la que no siente pesares que alegre pasa la vida con sus cantares soy la gentil compañera del noble gaucho porteño que bien conserva el cariño para su dueño para su dueño yo soy la morocha la que al paisano le robó su corazón y la que no siente pesares y la que no siente pesares para su dueño Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.